¡Fuego! ¡Sí señor! ¡Fuego! 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 Hola, y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo, a todos mis amigos, que va a ser eterno, y la dejen sola. Ay, qué bonito sabe bailar, con su mirada se va a matar, ay, qué bonito es su caminar, y en un meter paso rodar. Ay, qué bonito, y yo le digo, a todos mis amigos, que va a matar, ay, qué bonito es su caminar, con su mirada, y en un meter paso rodar. Ay, qué bonito, a todos mis amigos, que va a matar, ay, qué bonito es su caminar, y en un meter paso rodar. ¡Díselo! ¡Ay, qué sabroso sabe bancar! ¡Con su mirada me va a matar! ¡Ay, qué bonito es su caminar! ¡Tiene un peneo a tomar! ¡Suscríbete al canal!